En la ventana, acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con nieves con costrina, Cadena Ser. No sé si sabrán que hay una pequeña querella entre República Dominicana y España por ver quién tiene los auténticos huesos de Cristóbal Colón. Los dominicanos dicen que los tienen ellos y solo ellos, y muerden si se les dice que el descubridor está en la Catedral de Sevilla. A los españoles, la verdad, les da igual dónde esté Colón porque casi nadie sabe dónde está. Si tiramos del hilo, resulta que el origen del desencuentro diplomático tiene fecha concreta. El 20 de diciembre de 1795, los españoles sacaron a Colón de su tumba en la Catedral de Santo Domingo para trasladarlo a Cuba. Pero claro, estar con los muertos de la ceca a la meca tiene consecuencias. Colón fue enterrado en la Catedral de Santo Domingo porque así lo pidió. Pero llegó el momento en que España perdió su posesión dominicana porque tuvo que entregarla a Francia, cosas de las guerras. Y si algo tenían claro los españoles es que Colón no se quedaría abandonado en Santo Domingo bajo custodia francesa. Por eso, el 20 de diciembre, los restos fueron facturados camino de La Habana. Es decir, según los españoles, el almirante Colón fue trasladado a Cuba sin ningún género de dudas. Pero resulta que pasados unos años, durante unas obras en la Catedral de Santo Domingo, apareció detrás de un tabique que derribaron sin querer un cofre con huesos en el que se leía ilustre y esclarecido varón don Cristóbal Colón. Hoy va, que los españoles se equivocaron de muerto, fue lo primero que pensaron los dominicanos. Y tan contentos ellos, reunieron a los diplomáticos de Medio Mundo y anunciaron a Bombo y Platillo que el descubridor seguía con ellos. Tampoco se entiende tanto cariño, pero bueno. Al Colón, Colón, los indios los recibieron con vasijas de oro y frutas y dieron la bienvenida a estos hijos de España, olé, y dieron la bienvenida, ay, ay, y dieron la bienvenida, olé, a estos hijos de España. Cristóbal Colón, España llegó con su expedición, y al mirar los taparrabos, Colón, a las indias descubrió. El caso es que los españoles llamaron mentirosos a los dominicanos y los dominicanos tacharon de embusteros a los españoles. Se dedicaron unos cuantos insultos más y a día de hoy cada país sigue en sus trece. República Dominicana hizo un mausoleo como siete campos de fútbol para vacilar de los muchos huesos de su Colón y en la Catedral de Sevilla se guarda el otro Colón que al menos genéticamente está confirmado. Ahora, no nos volvamos locos, ¿eh? En Sevilla hay cien gramos de hueso, ni para un caldo. Cristóbal Colón, España llegó con su expedición, y al mirar los taparrabos, Colón, a las indias descubrió. Cristóbal Colón, España llegó con su expedición, y al mirar los taparrabos, Colón, a las indias descubrió. Cristóbal Colón. ¡Ole! ¡Ole!